Ok, continuamos con un... Cragger Caliber Modelo 2008 Color negro Parto frontal, como podemos observar Buenas condiciones, paros de niebla, pasia Quiero rayones, quiero golpe Paros en buenas condiciones Cofre en buenas condiciones, parabrisas Rumas y bastos limpiadores en buenas condiciones Lado izquierdo Bien delantero Pueden ver bien el resultado Ya que se rodó baja la llanta Sin aire Acá Esta trayectoria igual sin aire Carta placera Vamos a poner La cajuela Tapete, cartón Eso es todo No es nada Lado derecho Trabajo en buenas condiciones Estado con daño Puertas dañadas No cuenta con el que está en la puerta delantera No cuenta con el espejo exterior Espejo lateral Cuarto daño Sin puertas Interiores son buenas condiciones Tapas de puertas son buenas condiciones Viene cerrada, viene dañada la puerta Cuenta con su estereo original Guantera Sus dos viseras Espejo retrovisor Con el motor Parte interior Vamos a ponerlo Espejo retrocedor Continuar con el motor de la unidad Selecimiento Cuenta la acentuada El motor de la suspensión La acentuada Esta su computadora Nivel de aceitna normal Y ya está Gracias por ver el video.